Solución a las pantallas de error de los glucómetros ACUCHEC En este caso te voy a dar la solución de los glucómetros ACUCHEC INSTANT Porque debes saber que hay glucómetros ACUCHEC, ACTIV, que son normalmente negritos, PERFORMA y WIDE Si tu glucómetro es como este, míralo bien Este, este se llama ACUCHEC INSTANT Si es como este, este video te va a servir Igual tendré otros videos para las otras pantallas de error de los otros ACUCHEC Bueno, vamos a empezar que las pantallas de error nos va a salir con un código normalmente o con letras en este caso ¿Y por qué digo en este caso? Porque este glucómetro si tiene para una entrada USB Si nos sale USB, indica que el medidor está conectado a un ordenador y no es posible realizar una medición Es necesario saber que durante la conexión USB a una PC no es posible hacer una medición Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Desconectar el cable Si nos sale este error que vemos aquí Dice que el medidor no ha podido sincronizarse con un dispositivo móvil Debemos intentarlo nuevamente Si nos aparece totalmente negro Puede ser que la pila esté gastada porque esto trabaja con una pila redonda En muchos casos trabaja con dos pilas redondas O que la pantalla pudiera estar estropeada si es que no fuera el tema de la pila Ahora vamos con los errores más frecuentes que son el E1, E3, etc Vamos a ver que el error E1 nos va a indicar que la tira reactiva puede estar dañada O no está insertada correctamente o ha sido usada anteriormente Si nos sale E1, ese error E1 nos habla de la tira reactiva ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que esta tira reactiva puede estar dañada Hay tiras reactivas dañadas, por supuesto que sí No está insertada correctamente De pronto, recuerden que tiene dos lados De pronto se ha insertado por el lado equivocado El error E3 es cuando se ha producido un error en el medidor o en la tira reactiva Lo que normalmente se recomienda es que se realice un nuevo control con una tira reactiva nueva Vamos a hablar ahora del error 4 Es cuando la tira reactiva no ha absorbido suficiente sangre o solución de control para realizar la medición Es decir, si nosotros hemos aplicado muy poca cantidad de sangre en la tira reactiva Pues nos va a aparecer este error Vamos a ver si nos aparece el error E6 ¿Qué significa? Bueno, significa que la sangre se ha aplicado antes que apareciera en la pantalla el símbolo de la gota Es decir, cuando nosotros tenemos un glucómetro no es que tú pones la tira reactiva y le pones la sangre, no ¿Qué debes hacer? Tú tienes tu glucómetro, lo enciendes, colocas la tira reactiva Y cuando colocas la tira reactiva te va a aparecer un símbolo de una gota Esa gota va a empezar a parpadear Es decir, aparece, desaparece, aparece, desaparece Cuando recién vemos eso es cuando nosotros debemos colocar la sangre en la tira reactiva Si es que colocamos la sangre antes que aparezca esa gota, ese símbolo en la pantalla Pues nos aparecerá este error E6 Error E7 Básicamente se ha producido un error electrónico Podemos retirar las pilas, pulsar de nuevo para intentar prender, apagar Y tener pulsado la tecla del medidor durante al menos dos segundos es la recomendación Colocar nuevamente las pilas y nuevamente intentar hacer un control Error E8 Es básicamente cuando la temperatura es superior o inferior al rango adecuado para el sistema Esto me ha pasado a mí particularmente Que yo medía la glucosa en la calle y tenía mi equipo en la calle y hacía muchísimo calor Y cuando medía me salía este error Y si es cierto, si la temperatura es muy alta y le está cayendo esa temperatura directamente Ya sea que tú lo tengas en una caja O ya sea que le esté cayendo directamente el sol al equipo o sea demasiado frío Pues va a aparecer este error Error E9 Error E9 Básicamente es cuando las pilas están casi gastadas Nos indica que tendríamos que cambiar de pilas Como les digo, este glucómetro utiliza unas pilas redondas grandes tipo de reloj Error E10 Va a ser necesario reajustar el reloj interno del medidor El medidor tiene un reloj que debe estar bien ajustado Y eso nos ayuda por ejemplo a tener como un archivo De todas las mediciones que se han venido realizando periódicamente Esa solución se hace simplemente pulsando la tecla de medidor Si la hora y la fecha están ajustadas Hay que reajustarlo Y debemos colocar la hora y la fecha Para que pueda funcionar correctamente Error E11 Nos indica que la tira reactiva podría estar dañada Lo que tendríamos que hacer aquí es utilizar otra tira reactiva Error E12 Es posible que la muestra de sangre contenga un nivel elevado de ascorbato Aquí lo que debemos hacer es ponernos inmediatamente en contacto con un personal de salud Aunque personalmente lo que yo te aconsejo es que si sale este E12 Lo primero que tendrías que hacer es realizar una nueva medición Y si vuelve a salir este error Si ir con un personal de salud El error E13 Dice que puede haber líquido o cuerpos extraños en la ranura de la tira reactiva Es muy importante saber que si en la ranura Es decir en el dispositivo Hay algún cuerpo extraño De repente un pelo o una basurita Pues no va a leer de forma correcta la tira reactiva Y por ende va a haber este error El error E14 El error E14 es cuando se ha producido un error electrónico Si nos sale high o LO Este high no significa ola Significa high elevado, alto Esto nos indica que el nivel de glucosa Está por encima del rango de medición del sistema Es decir Está tan alto Que el rango del sistema Te ya muestra esto Ya no te muestra un valor LO significa que el nivel de glucosa Puede estar debajo del rango normal del sistema de medición Aquí es importante Inmediatamente ir con un personal de salud Si es que aparte de ver alto o bajo Nuestra glucosa Vemos además sintomatología Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ti